Yo no quiero bicicleta Ni tampoco una carreta Por lo despacio que le va Quiero una gran moto que corra igual Que un cohete espacial Yo no tengo la tarjeta Para poder cuidar Pues haya una papeleta Me tendré que examinar Yo tengo la moto bicicleta Y ahora se quedará sin poder hablar Y me felicitará Pero la moto bicicleta ¿Cómo la voy a comprar? Si no tengo una peseta Y no sé cómo hablar Quiero una gran moto que corra igual Una gran moto que corra igual Que un cohete espacial